...al goleador de México 86, Gary Lineker de la selección inglesa, que además hoy es conductor de espacios de televisión, espacios deportivos, un importante comentarista también en redes sociales, que ha hablado sobre su predilección de Lionel Messi sobre Maradona. Y en este punto en particular coincidimos con Lineker. Dime las diferencias, ¿por qué Messi te ha gustado un poco más que Maradona? Porque tú jugaste contra Maradona en México. Y por los números, la cantidad de goles, Messi marca casi cada partido, Diego no tanto. Messi pasa la pelota tan bueno como Maradona. Se puede driblar tan bueno como Maradona, pero marca más goles. Y no es un goleador nato Messi, pero es tan listo. Y también Messi tiene más años, más años en el tope. Ah, más tiempo. Más tiempo. Arriba en la cima. Sí, arriba en la cima. 10, 12 años ahora. Y cada año, cada año, consistencia increíble. ¿Qué dijiste de Alemania? Sí. Exacto. Dile, dile. ¿Y fútbol es un partido de 22 hombres? Sí, sí, sí. Corriendo todo el partido. Sí, sí. Y al final, gana, gana los alemanes. Se hizo famoso Gary Leinecker por esa declaración, ¿no? No, digamos, dejando entrever la capacidad, el potencial competitivo de los alemanes. Se ganan 11 contra 11, siempre ganan los alemanes.